Música Disfrutando de la visita de uno de los grandes atletas puertorriqueños en mi vida. De verdad que él fue uno de los grandes ídolos de este señor que está aquí. Y voy a explicar durante la noche por qué. Pero para mí, de verdad, fue un gran jugador de baloncesto. Y fue, ¿sabes? Verlo jugar. Ustedes saben de verlo jugar que tenía el talento de llegar al NBA. Pero en esos tiempos, nosotros nos estábamos convirtiendo en fanáticos. Era el principio de todo. Y yo sé que cuando miramos para atrás a la historia de Puerto Rico, hay tantos lugares donde se cometieron errores. Y para mí, es importante poner el nombre de este caballero donde él merece. Dentro de los primeros baloncelistas que ha dado nuestra isla. Recibamos con un fuerte aplauso el orgullo del cacerío. Ángel Cachorro Santiago. Caballo, de verdad, lo que dije lo digo de corazón, Cachorro. Muchas gracias, muchas gracias, Lidia, por esas palabras. Me siento bien orgulloso por lo que tú estás diciendo. Eran otros tiempos. Y unos tiempos donde el baloncesto impactó grandemente en Puerto Rico. Internacionalmente también. Eran tiempos bien lindos porque habían tres canales. O sea, el 2, 4 y 11. No había ni cambiador. Lo que pasaba en esa pantalla era algo gigante. Y para nosotros ustedes eran literalmente los Beatles. Ver a un baloncelista grande era algo bien especial. Eran nuestros ídolos. Era algo así. Y tú, yo siento que al país entero, hermano, nos encantaba verte jugar porque era emocionante verte jugar. Era ver un puertorriqueño natural de aquí. Y yo siento que la historia ha sido injusta contigo porque tú también surges cuando llegan todos estos tipos de Nueva York que de ahí es que viene el básquet, so en sí no te dan. Bueno, no te dieron la grandeza que tú demostraste. Entonces, estamos hablando de más de 10 años metiendo sobre 25 puntos por juego, 9 rebotes, un campeonato en el 86 con Aybonito, varios subcampeonatos. Tú sabes, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con tu legado baloncelista, hermano? Pues mira, Luis, realmente yo me siento conforme en cierta medida con mi actuación, con lo que yo hice. Porque, como te dije anteriormente, yo estoy seguro de que yo jugué en la mejor época de baloncesto en Puerto Rico sin quitarle méritos a ningún jugador. Pero en esa época de los 70 y pico, 80, 90, el baloncesto en Puerto Rico dio un giro, pero un giro de 360 grados, tú sabes. Y yo participé en eso. Yo fui parte de ese baloncesto. Fue bonito porque en ese tiempo nosotros de verdad que nos conocíamos las historias de ustedes desde que empezaban a crecer en las ligas menores. Y la historia tuya es todavía más bonita porque tiene que ver con el apoderado de Guaynabo de Santurce, que te ve en Boys Club, te agarra y te dice, contra, yo quiero que tú estudies aquí en el colegio marista. Y este señor, Fefe López, hermano, esto es una locura. Yo lo llamé para estar seguro. Dice, mira, es que yo vi a Cachorro y yo sabía que eso era una estrella. ¿Me entiendes? Había que echarlo para adelante, te lleva marista y terminas, como no tenías carro, viviendo con él en su casa. O sea, que la película de Sandra Bullock de Blindspot, en verdad, eso es una copia de tu vida, de cierta manera. Pero ¿qué recuerdas de ese momento? ¿Eso es real? Sí, eso es bien real. Fefe... Llegaste a vivir en su casa un año y estudiaste marista. Fefe me abrió las puertas de su casa con su familia, con su esposa y sus hijos que estaban chiquitos, estaban pequeños. Y él me dijo, mira, Ángel, esta es tu casa, tú vas a vivir aquí con nosotros. Ese es tu cuarto. ¡Guau, mano! Lo que hay en esa nevera es de todos ustedes. ¿Sabes? Fefe fue como un padre para mí. Y ahí tú tienes que 15, 16 años, te estás convirtiendo... Sí, yo tenía así 16, 16, 16, 17 años. ¿Y entiendes lo que está pasando? En realidad, pues, estaba ignorante. Yo lo que pasa es que yo vengo de una familia humilde, yo vengo del caserío. ¿Manuela Pérez? De Manuela Pérez. ¡Saluda, Manuela! Fefe, pues, me trae a su casa a Torrimal. Tú sabes, era otro tipo de vida. ¡Claro! Una vida muy distinta. Y de verdad que, Fefe, te agradezco todo lo que hiciste por mí y siempre viviré agradecido de eso. Hiciste un año entero en el colegio marista, tu cuarto año, y te gradúas de ahí, entonces empieza tu carrera en el baloncesto a nivel superior. No, en realidad yo no me gradué de marista. Yo estaba como en tercer año. Entonces, después surgió... Una oportunidad. Apareció una oportunidad en Estados Unidos y entonces, pues, me llevaron para allá. Exacto. Pero, pero, este, en marista la pasé muy bien. El dirigente... Chevy. Chevy Rodríguez. Exacto. Que, que verdaderamente, este, para mí fue excelente persona. Chevy para mí fue un amigo, un padre, un consejero. O sea, lo que, lo que esa gente hicieron por mí, tú sabes, este, eso había que contarlo. Yo no sabía que, que tú estabas tan agradecido de ese momento en el colegio marista y todo ese momento de tu vida, porque también Fefe me dice, Luis, dame una anécdota, tiene que haber pasado algo cómico. Y me dice, bueno, Luis, a veces lo iba a buscar por la tarde al colegio y no estaba allí. Y yo tenía que ir hasta Manuela. Y entonces, yo asustado porque me habían llegado allá en el carro. Pensé que era un guardia. Entonces, iba hasta el apartamento y la mamá llorando. ¿Y dónde está? Está ahí durmiendo. Y te sacaba del cuarto. Vamos. El momento del college, esa oportunidad de estar afuera jugando baloncesto. ¿Por qué vuelves a Puerto Rico y no te quedas ahí, sigues tu rumbo de baloncelista? O sea, te pusiste homesick. Es difícil, hermano. No, mira, fue, 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 fue algo, verdad, que, que yo nunca, yo nunca cuento estas cosas, verdad, porque, porque no me las, no me las han preguntado como tú me las estás preguntando, fíjate. Este, y pues, 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 no salen de mí, no, no, no las quiero contar, pero, eh, Robertito Virgil, que jugaba de los Cardenales de Río Piedra. Buen tipo. Y el doctor Samuel Maduro, ellos conocen mi historia. Y ellos saben que yo regresé de California para Puerto Rico porque mi mamá estaba bien enferma y yo no podía, yo no podía aguantar, dejar que mi mamá pasara por todo, por todo lo que estaba pasando y que aunque mi carrera se hubiera visto afectada, a mí nunca me importó, este, lo que yo estaba perdiendo por atender a mi mamá. Guau, qué lindo eso, man. Tú sabes, eh, pues, el que lo quiera, el que lo quiera ver así que lo vea y el que no lo quiera ver, pero, pero tengo esas dos personas que son dos personas serias y yo sé que, 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 que cuando ellos escuchen eso, ellos van, ellos, ellos me van a dar la razón porque el mismo Robertito me dijo, cachorro, no te vayas porque tú vas a ser pro, tú vas a ser MBA y Samuel Maduro me decía, Ángel, tú eres MBA, tú eres MBA, yo. Y yo no, yo no pensé eso, porque yo pensé. Sí, porque tu, tu vida es otras, son otras cosas más. Sí, sí, yo, yo era, yo estaba, yo estaba bien pegado a mi mamá. Sí, porque es que uno, uno, la, en tu mente, tu vida es tu Puerto Rico, tu barrio, tu, tu familia y sí, llegar a, llegar a superior. Sí, pero. No, pero yo pensé que yo podía, porque en el CW, cuando tú comienzas el primer año, tú tienes que seguir cuatro años corrido. Claro. Porque un año que pierdas, te cuenta como si ya hubieras jugado. Oh. ¿Entiendes? Entonces, esa era la regla. Yo pensaba que yo podía pasar dos años y podía volver y podía seguir. Entonces, pues, esos años me iban a contar sin yo saberlo. Claro, claro, claro. Y por eso no pudiste volver al college. No, no, pude volver al college. Y entonces te quedas ahí, te quedas en Puerto Rico y vamos a seguir porque, les repito, el que esté viendo este programa, Ángel Cachorro Santiago, tiene que haber sido, después de Teo Cruz, que por eso es que yo siento, yo decía, ¿por qué es que a Cachorro le han dado el mérito? O sea, este señor era para estar en el NBA y lo vimos en tu carrera, cuando tú empiezas a desarrollar la yompa de frente al canasto. Tú estabas en esa selección metiendo tus 10, 11 puntos, tirando de campo, ¿cuánto? Con 80% casi, porque tú no fallabas, si fallabas ahí no la volvías a tirar. Y viniendo del banco. Y viniendo del banco, mano. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Hoy estamos celebrando la vida del gran Ángel Cachorro Santiago, el orgullo del cacerío, como te decía el gran... Manuel Rivera Morales. El caballote. Esa voz, Dios mío. Venimos ahora, es tarde en la noche. Fuente aéreo para Cachorro. Cachorro. TJ para Rubén Rodríguez. Tapón de Cachorro. Luchando el balón, ahí está el Cachorro fallando y vuelve Cachorro, rebotando como una... Muy listo, con el pase para Perico, para el Cachorro. Canasto ahí, su infinita del aro, nueve pares. La marcaron a Jerón, 16.28 por lugar, 54 para el equipo de Aibonito, 51 para el equipo de Bayamont. Y sorprendido en la repartición, ahí, el equipo de Aibonito cuando cambian afuera, rolando como armador, para tratarse de concertar al contrato. 10 puntos lleva Cachorro, Santiago de Aibonito, punto número 11 para el Cachorro. Se está acercando a los 16 y un total de nueve miles en su carrera en el baloncesto superior. Se cuara y está por jugarse. Cachorro a trabajar contra Binti. Y hace el canasto y recibe la falta personal de Pipo Barrero. Fue al desquite luego del tapón y luego de la cañita. Y luego en la repartición de la jugada, se le va a Jerón y Pipo lo agarra en la mano. Pero a pesar de eso, subió y consiguió el canasto y lleva 13 puntos anotados de los 16 que necesita. Por lo menos para arribar a la cifra de los 2 en el punto Ángel del Cachorro, Santiago. No, y que ahí le traen una bola para regalarse a los muchachos de Aibonito. Monche Carpena lleva dos semanas pintando ese balón. Se con 55. En ocasiones se ha podido despegar un poco el marcador de Aibonito, pero vuelve a juego con buena ofensiva el equipo de Bayamón. Cachorro con otro es 15. Otro para el Cachorro y llegó a los 9.000. Llegó a los 9.000 el Cachorro, Santiago. Y por ahí viene Monche Carpena. También el doctor Canilo con el balón. La obra de Monche Carpena, pues, en el balón. Para recordar a estos 9.000 puntos del Cachorro, Santiago, que recibe el Ovasión de la Palantica. Ahí vamos a ver la repetición de la jugada para la historia. Cuando Ángel del Cachorro, Santiago hace la mague, brinca y pierde la posición. Jerome Missy hace la perversión de la Pobre Cachorro. Los puntos 15 y 16, o sea, los 8.999 y el 9.000. El que le gusta el básquet y ama al deporte de este país está hoy gozando porque tenemos los estudios, el orgullo del cacerío, el orgullo de esta isla, papá. Para mí, de verdad, cuando yo estaba creciendo y lo voy a jugar en esa cancha, yo sentía que tenía todas las herramientas para ser un jugador establecido en la NBA. Está con nosotros el gran Ángel Cachorro, Santiago, en la casa. Cacho, de verdad que es un honor. Te quiero decir que trabajé un tiempo con Tego. Veníamos con un viaje de ley a San Juan, paramos en Dallas. Y iba caminando con el coribio. Señores, sé que está ahí al frente, yo creo que es Cachorro. ¡Cachorro! Y tú hiciste así. ¡Wow! Mira, estamos perdidos. ¿Cuál es el gate? Vénganse, muchachos. Y nos llevaste hasta el gate, brother. Cuando Tego Calderón. Tú estabas por allá en ese tiempo, ¿verdad? 2002, 2003. En Dallas. En Dallas, ¿viste? Yo trabajaba en el aeropuerto. Nunca se me olvidó. Bueno, imagínate, te estoy diciendo que yo era fanático y todos estos chamaquitos. ¿Quién es? Yo, papi, ese es Cachorro, Santiago. Ya tú vas a ver. ¿Cómo los reconociste? Uno reconoce las leyendas de este país. Cuando hablamos del documental New Rican Basketball. Espectacular ese documental. Yo creo que ese es el momento más importante del baloncesto puertorriqueño. Nosotros en ese momento, en el 79, tienes que ver este documental si no lo han visto. Estamos a nivel mundial. Es ese momento que están los New Rican en Puerto Rico. A la misma vez tenemos nuestros primeros caballos boricuas como tú, que son locales completamente. Quijote. Quijote. Y tú, exacto, exacto. ¿Qué está pasando en ese momento, mano? Porque les voy a hablar claro. No a Cachorro, si lo empujaban, llegaba al NBA. Esa es la verdad. Pero de repente tienen todos estos nombres de afuera y yo creo que se empalagaron con ellos y no te dieron el empuje final, hermano. Háblame de eso. Ese equipo, ¿cuán difícil fue estar dentro del equipo? Y tú sentir que tenías las herramientas para hacer cuadro regular y de repente siempre tenías que estar, hermano, en esa lucha. Pues mira, esa época fue muy, bien, bien importante, ¿verdad? Ya que el equipo, para tu pertenecer en ese momento al equipo nacional, tú tenías que tener unas cualidades. Tenías que tener, tú sabes, tenías que tener un talento, tú sabes. Y todos los que estaban en ese momento en el equipo nacional, pues, tenían su talento individualmente, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenía algo diferente, cada uno de nosotros tenía una habilidad diferente. En el caso de ese equipo, los únicos dos puertorriqueños, puertorriqueños, somos Mario Quijote y yo. Los demás, pues, eran los llamados New Yorkans, los cuales, ¿verdad? Yo le agradezco mucho a los New Yorkans porque nosotros pudimos igualar el juego de ellos. Claro. Igualarlo y mejorarlo. Y mejorarlo. Claro que sí. Nosotros veníamos en evolución. Sin quitarle ningún mérito a esos jugadores, ¿sabes? Para mí, yo era fanático. Yo era fanático de Rubén Rodríguez, yo era fanático de Raymond Dalmau, yo era fanático de Nestalí, de Estor Blondé, tú sabes, de Giorgi Torres. Toda esa serie de jugadores, tú sabes, que verdaderamente escribieron una página en la historia del básquetbol puertorriqueño, tú sabes. Sin quitarle mérito a los que estaban antes, Tepachín y toda esa gente. ¿Quiénes eran tus ídolos? ¿Locales o tú estás viendo el NBA? ¿Quién de cachorro? Cuando tú estás en Manuela Pérez, empezando, ¿a quién tú miras? No, yo miraba a los jugadores del patio. ¿Quién? ¿A quién tú estás mirando en la liga? Pues yo estoy mirando a Raymond, estoy mirando a Rubén, estoy mirando a Nestalí. Tú sabes, que eran jugadores que comenzaron antes de la época mía. Y entonces yo miraba a Tito Ortiz, yo miraba a toda esa serie de jugadores que tú los veías en la cancha y tú querías ser como ellos. Te pregunto, en 1976 tú estás en Río Piedra y ganas el campeonato, ¿verdad? No, en Río Piedra no. ¿Tú no jugaste en Río Piedra 76? Bueno, yo estaba del 73 al 79 en Guaynabo. ¿En Guaynabo? Bueno, en Santurce y después paso a hacer Guaynabo. Ok, ok. Yo nunca estuve en Río Piedra, yo estuve en Río Piedra después. ¿Después? En el 80. En el 80, ok. Pero no, no, es que sinceramente en aquellos tiempos, mano, en lo que estábamos hablando, yo siento que aportaron mucho el niño rica al básquet boricua, porque lo ves en el video, pero de la misma manera, yo creo que había que seguir dándole empujón a los puertorriqueños. En el caso tuyo, eso es algo que en esa selección me encantó tu performance, mano. Si tú tuvieras que escoger un cuadro regular, ¿cuál fuera tu cuadro regular de Puerto Rico? Uniendo todas las etapas, mano, sin tú en él. Mira, yo te digo sinceramente, yo no tengo nada que envidiarle a ningún jugador en Puerto Rico. Yo sí los respeto, sí me encantó haber participado y haber jugado en la época de ellos, porque era una época completamente diferente y de jugadores sumamente talentosos, tú sabes. Yo crecí en ese baloncesto. Si yo fuera a coger un equipo, yo primero cogería a Teo Cruz. Teo Cruz. Pondría a Raymond Dalmán en una esquina. De verdad. Pondría a Rubén Rodríguez en la otra. Pondría a Néstali en el bascord y pondría a Angelo Cruz en el otro bascord. Ah, sí, ese fuera el cuadro. Ese fuera mi equipo. Wow. Tú sabes, si yo fuera a escoger un equipo. Wow, wow, wow. Este, nosotros, o sea, nosotros, el equipo de Puerto Rico, en un momento dado, tenía 12 jugadores que cualquiera de esos 12 jugadores podía jugar regular. Claro. Eso fue un súper momento. Podía jugar regular. O sea, porque Flor tenía una estrategia en la cual ellos, él veía que los cinco jugadores regulares hacían un trabajo. Y si caíamos atrás en el score, pues, Flor venía y cogía cinco jugadores frescos. Y que éramos Quijote, éramos yo. Era increíble, hermano. Fantabu, sí. Era Néstor Cora, ¿sabes? Y la dinámica cambiaba. Y había una continuidad también con el equipo. O sea, nosotros disfrutábamos de ese cuadro y de esos 12. Y más o menos, tú sentías que era una década entera con ustedes. Muchas cosas nuevas pasando con tu vida, cachorro, tú sabes. Y eso es lo más importante, que quiero que sepan lo que está pasando ahora mismo. Sé que estudiaste medicina, estás en el mundo de la enfermería, ¿no? Exactamente, ¿qué es lo que estás haciendo ahora mismo para que el público se ponga al día? Pues, mira, yo hice un bachillerato en ciencias de salud, enfermería. Y acabo de terminar hace un año una maestría en salud mental y psiquiatría. Ok. Yo creo que la salud mental de este país está bastante deteriorada. Definitivamente. Y yo creo que hay que ayudar a esta población. Por lo menos en mi caso, a mí me gustaría ayudar a esa población. Esa población de trastornos mentales, de personas que de una manera o de otra han caído en ese encierro, han caído en ese abismo. Bien sea por diferentes cosas, por la droga, por problemas familiares, problemas económicos de toda índole. Claro, claro. Y yo creo que, pues, yo soy una base, un carril para poder trabajar en eso. No, y yo creo que es importante que todos los medios de comunicación expongan a Ángel Cachorro Santiago, porque esto es una figura que el pueblo, tú eres un instrumento, mano, para hablar con nuestra juventud. Y verte así de activo y con esta mentalidad, mano, ¿sabes? Cuando yo te vi hablar en el documental, me di cuenta lo inteligente que era, ¿sabes? Ese documental yo creo que fue muy importante como te proyectó. Y me alegró un montón de verte activo. ¿Quién está activo de tu tiempo? Nadie está activo. Está todo el mundo perdido. Sí. Hablando claro. Sí. Y de repente verte a ti dando cara ahí, preocupado, es como que, wow, este macho, yo sabía que yo no me estaba equivocando, que era un tipo que iba a hacer mucho por el país. Ángel Cachorro Santiago, vamos a la pausa y regresamos rápido. Gracias por estar ahí, Puerto Rico. Es jueves en la Isla del Encanto. Ángel Cachorro Santiago, venimos ahora, caballo. Bueno, Puerto Rico, de regreso al show, es jueves en Boriquén. Estamos hoy hablando un rato de baloncesto puertorriqueño con el gran Ángel Cachorro Santiago, una leyenda del deporte puertorriqueño. Y teníamos esta sección que, esta foto, explícanos qué está pasando aquí, ¿ok? Vamos a empezar con esta, que es clásica, es uniforme, mano, ese es el trabuco, papá. Ese es el número 11. Sí, señor. Donqueíto de espalda ahí, relax. ¿Qué es el arte de donquear para Cachorro Santiago, mano? Pues mira, yo creo que ese es el momento más emocionante del juego, cuando tú puedes donquear una bola. Tú sabes, porque es lo que la gente espera, ¿verdad? Y es lo que muchos no pueden hacer. Esa es buena. Muchos no pueden hacer, tú sabes, y donquearla, ¿verdad? Con estilo y donquearla de una manera que se vea imponente. Pues tú sabes, yo creo que esa es cuando más la fanaticada se goza el juego. Cuando se consumen esos 10, 7 dólares. Y verdaderamente lo bueno de esos donqueos, Cachorro, era escuchar la narración de Manuel Rivera Morales. ¿Qué es Manuel Rivera Morales? ¿Qué era para ustedes la voz de ese señor cuando narraba? ¿Ustedes estaban claros lo que este macho estaba haciendo? O sea, se emocionaban. Porque nosotros, para mí era algo increíble escucharlo narrar un juego. Pues mira, yo vengo escuchando a Manuel Rivera Morales antes de que yo empezara a jugar. Guau, exacto, exacto. Entonces, la emoción y la dinámica que él le ponía al juego, la picardía, de la manera en que él narraba, de la manera en que él decía las cosas, ayuda a la divina pastora, me puso a gozar, se trajo una lámpara del coliseo. O sea, cuando yo cogí un rebote que estaba con el simulario, él decía, se trajo una lámpara del coliseo. O sea, una lámpara del coliseo. Entonces, pues la gente se está imaginando todo eso. Claro, claro, claro. Aparte de que te estaba motivando. Él era loco contigo. Sí, sí. Él cuando narraba, yo siento de verdad, no sé si es que, ¿sabes? Pero él cuando decía, cacho, él se emocionaba. El decir cachorro Santiago para él, para Manuel Rivera Morales, yo sé que tú eras de sus jugadores favoritos, sin duda. ¿Tenías esa relación con él? Pues mira, yo te voy a decir esto. Antes de comenzar el juego, cuando él iba a narrar el juego donde yo estaba, él me llamaba, me llamaba aparte. Siempre sí, siempre me daba un saludo y siempre bien, bien emotivo conmigo. Y me decía, cachorro, tú eres el mejor. ¿De verdad, mano? Yo sabía, te lo juro que yo sabía. Me decía, cachorro, tú eres el mejor. Don, quédale la bola por encima. Siempre me decía eso, mano. Y yo me imagino que tú en un baila estabas loco por irte a un breakaway de sopa, una espeta brutal. Sí, porque yo sabía que él me iba a poner por lo alto. Que lo que iba a narrar era una joya. Sí, sí, sí. Y César Fantauzi, mano. Pues mira, César Fantauzi... César era un tipo de pueblo, César... ¿Él era boricua de verdad? ¿Él nació aquí? No, no, pero te quiero decir que él era un tipo... No, el César nació... Bueno, yo creo que... Nueva York también, descubrido. Pero César era bien querido por la gente, porque César era bien de pueblo. César era una persona que no le decía un no a nadie. ¿Y hablaba español? Sí, él hablaba un poco de español. Ok. Sí, él hablaba un poco de español. Medio enredado, pero sí hablaba un poco de español. Esta foto es clásica, bro. Yo me imagino... Te da aquí bien chamaquito. Yo no sé qué es que ahí ya tú eres un viejo, pero no. Ese tipo... Sí, señor. Buena gente. Sí, señor. Ese panameño. Sí, señor. Háblanos de él. Pues mira... Rolando Freisel. Sí, sí, sí. La tablita. Rolando y yo teníamos buena química. Teníamos buena química porque éramos jugadores similares. Este... Yo creo que la única ventaja que yo tenía sobre Rolando era que yo podía tirar de frente al canasto, sabe, más retirado. Y Rolando en el área de la periferia, él dominaba como él le daba la gana. Sí, sí, sí. Porque tenía un buen timing, brincaba muy bien. Tenía el tiro contra la tabla. Esa tablita. Que no lo fallaba. No la fallaba, mano. Rolando es un jugador bien versátil. ¿Y ese año ganan? ¿Esos 8 o 6? Esa foto... Sí, sí, sí. Esos 8 o 6. Inclusive, eso fue antes del juego y siempre antes del juego nosotros empezamos, mirábamos la cancha y mirábamos a todos los demás jugadores y nosotros teníamos que estar comentando algo de los demás jugadores. ¿En esa? Sí. Ok. O sea, planificando qué vamos a hacer con este, qué vamos a hacer con el otro. Esta foto, después de aquí, es que tú vas para Guayama. Sí. Bueno, en Guayama tú tuviste... Yo fui a Guayama como en el 89. Pero ese año, tú tuviste una temporada de mente ahí con Jimmy Carter. Sí, también. Ese año, yo pensaba que ustedes iban a ganar otra vez. Sí. Pues mira, este... ¿Tú ganas un campeonato nada más? Uno. Sí, yo gané un campeonato en el 86 con Rolando. Pero tuviste muchas temporadas buenas, mano. Había una consistencia, de verdad. Porque tú pensaste tan joven que de repente llega el 80 y como que cogiste un segundo aire y es que empieza a entrar la John Pesta de Frente y era mucho mejor jugador ahí que cuando estás en Step Away, que cuando estás en el 79, mano. Lo que pasa es que en Puerto Rico se tenía la costumbre de que un jugador que tú lo veías espigado, que ya medía 6-5, 6-6, pues lo ponían a jugar de espalda al canasto. Exacto. Porque entonces, pues brincaba bien, pues puede ser centro. Tú sabes, cuando ya eso, ¿sabes? Eso de los tipos de 6-6 de centro, eso ya pasó. Ya se ha sacado. Tú sabes. ¿Qué tú crees de LeBron? ¿Tú lo que está pasando ahora mismo en la NBA? ¿A quién le va este año? Pues mira, yo realmente, yo no soy muy fanático de LeBron. Yo no soy muy fanático. Yo sé que el tipo es un matador, tú sabes, y el tipo pues está haciendo sus números y el tipo es... Eso es lo que está haciendo, está jugando para los números. Sí, él es otra cosa. Pero realmente, realmente, yo a quien pude conocer y pude así como que compartir un poco fue con Michael Jordan. ¿De verdad? Y sí, y entonces pues para mí, pues Michael es... El caballo. Es el caballo. Ángel, es verdad que espectacular tenerte. Sabes que tienes un amigo, aquí está, es tu casa. En esta casa usted es el caballo. Tú lo sabes. Gracias, gracias. Lo que estás haciendo ahora, me hablaste que estabas trabajando con el PANA, con Tony Babin de Quebradilla. Pues mira... Antes de irnos, invita a todo el mundo, los teléfonos, lo que quieras hablar. Sí, pues mira, nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Tony Babin y con Manolo Sintrón también, estamos tratando de implementar un programa de Banco Sexto, pero también educativo, porque yo podría dar talleres de lo que es la enfermería, de lo que es la salud, de lo que es cómo las personas protegerse, prevención y todas esas cosas, tú sabes. Entonces, pues tienen un recurso aquí en nosotros y lamentablemente no lo han querido usar. Y Tony, Tony también está en la cuestión de la salud. Cada uno trae un ángulo diferente. Sí, bueno, Tony Babin fue un baluarte del equipo de los Piratas de Quebradilla. Claro, claro. Porque si ellos ganaron, pues también fue por parte de que Tony Babin estuviera ahí, porque él repartía el juego y él... Por lo tanto, la idea es llevar esta conferencia a las comunidades, a los barrios, para ayudar a los niños a echar para adelante. A los barrios, a los caceríos que están tan perdidos, tú sabes, que nosotros podemos y tenemos las herramientas para poder hacerlo. ¿A dónde se comunican contigo, Cachorro Santiago? ¿Quién quiere hablar con Cachorro Santiago, a dónde llama, qué hace? Mirá, al 787-475-1956. Ese es tu celular, hablando claro. Nosotros estamos dispuestos, tú sabes, a poder echar a los jóvenes hacia adelante, a estos jóvenes que tienen tanto talento, que están en los residenciales, y que yo sé por qué yo salí de un residencial. Si yo salí de un residencial y he podido hacer todo lo que he hecho, también yo sé que hay mucho talento y otras personas que también pueden hacer lo mismo. Vamos a darle la mano. Cachorro, es un honor haberte tenido aquí en el show. Esta es tu casa, la información ya la escucharon. Llame a Cachorro, estamos hablando de los alcaldes, ustedes son la clave, líderes comunitarios. Si usted quiere la presencia de Ángel Santiago en su barrio, en su comunidad, llame al número de pantalla que él llega con su corillo allí y va a hacer que el impacto se sienta. Antes de irnos, el donqueo favorito de tu carrera, ¿a quién se la sembraste en la cara y en qué cancha? Yo sé que no te olvidas de esa. Pues mira, yo después que me cambiaron de Guaynabo, y esto pasó en Guaynabo. Esa cancha es bien chula, Betty, güey. La que hijos de Morales, es como que... Esa cancha a mí me encanta. A mí también, yo no juego, pero se ve que... Sí, pues está, corté una bola y Sosa, Sosa, que era el shooting guard de los Mets, me está esperando, ¿verdad? Y él se para para coger el charge, tú sabes. Y yo di dos pasos y brinqué, y le brinqué por encima. ¿De verdad, mano? Sí, yo le brinqué por encima. Él cerró los ojos, él no se da cuenta de lo que está pasando. Cuando él escucha a toda fanática, era como que... ¿Tú sabes? Y él hace como que, ¿qué pasó aquí? Tú sabes. Y era que yo le había brincado por encima a Sosa. Una mano, dos manos, one hand. Una mano. ¡Bang! Así acabamos esto. Cachoro Santiago, papi. ¡Bang! 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 Gracias por ver el video.